Bienvenidos a DPS Televisión, a toda España y a los que nos ven, sobre todo desde México, a través del canal internacional. Estamos aquí una semana más compartiendo con todos ustedes un reportaje de los carnavales aquí en DPS Televisión y también en Emisión DPS. Les vamos a mostrar cómo se hace un buen plato de jajamole y otras recetas y también con parrandas y sobre todo la charanga la huataca. ¿Me quieren acompañar? Pues nada, un reportaje más dedicado a México. ¡Aplausos! ¡Let's go! En el programa de hoy especial de carnaval nos adentramos en la cultura azteca. Nos vamos hasta el mercadillo del agricultor porque nos tienen preparada una propuesta culinaria de ensueño. Al mismo tiempo, viajaremos a México lindo y querido, tierra muy querida por los canarios en cuanto a su música y buen clima. Aquí lo que estamos viendo, señores espectadores que nos ven por DPS Televisión, estamos con compañeras de tecnología y seguridad alimentaria que están preparándonos una exquisitosa comida mexicana de la mano de Susana y Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se lo están pasando en este día tan especial dedicado a México? Hola, buenos días. Pues muy bien, gracias por invitarnos. Estamos compartiendo un poquito de la cultura de México. Y bueno, pues estamos preparando aquí tacos mexicanos, burritos, salsas, salsa guacamole y nachos. Y nachos. Bueno, y lo que está cocinando ahora mismo son los champiñones. Estamos partiendo los champiñones, ¿verdad que sí? Y bueno, importantísimo, ¿y por qué habéis decidido venir hasta aquí por el país azteca? ¿Cómo? Porque habéis venido aquí de manera, o sea, os ha invitado el Ayuntamiento de Punta Llana a que vengáis aquí a cocinar con el país azteca de México. Nos invitaron porque, bueno, su evento final de carnaval era relativo a México. Y bueno, pues decidieron hacer un poquito de una muestra gastronómica para que la gente conozca que hay más de burritos y de guacamole. Si lo que estás haciendo ahora es para los burritos, ¿o qué es? Esto que estoy haciendo, estoy picando los champiñones para saltearlos un poco, para hacer algo que en México se llama quesadilla, que es como un taco, pero doblado en vez de enrollado. O sea, nosotros los canarios la quesadilla la conocemos como de toda la vida, que son los quesillos, que es un postre, pero en realidad con el champiñón es una quesadilla, ¿cierto? Así es. Y se hacen de diferentes guisos o de simplemente queso y va dobladita, como si fuera una empanada, pero de tortilla de maíz. Ajá, qué bueno. Pues la verdad que importante la cultura mexicana. Bueno, entonces tenemos guacamole, quesadilla, ¿qué más? Tenemos burritos, salsa pico de gallo, que es un tipo de salsa que suele servirse en México, que se lo lleva tomate, cebolla, chile y cilantro, nachos y los burritos de carne mechada. Claro, y los burritos, o sea, bueno, vamos a decir una cosa importante. Aquí los frutos, las frutas que se cultivan en México, que se plantan aquí en Canarias, se dan muy bien, por nuestro clima. Así es, la mayoría de las cosas que se plantan, que venían de México, se dan. El problema es que el chile, no sé si sea a la altura, que pase que no pica exactamente igual que en México, pero bueno, se hace el intento. Claro que sí. Pues nada, chicas, Susana, Silvia, gracias por atendernos y ahora, y la verdad que hemos aprendido bastante cómo acercarnos al país azteca, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. En un día como hoy, todos están disfrutando de México, un mercadillo, sin duda, lleno de gente por el carnaval. Precisamente, no puede faltar lo que todos estaban esperando, la música mexicana del buen mariachi con Joaquín Quintero. Hoy que lleno de emociones me encuentro con mi carnaval, voy a rendir homenaje a la canción más carnaval, la canción más primorosa que es la canción mexicana. Hacen de esos abandones, no hay como el americano, pa' conquistar los corazones, no hay mejor que un mexicano. Y como es que no consigue, sino cantando canciones, como ser cielito lindo que amena los corazones. Hacen de esos abandones, no hay mejor que un mexicano. Hacen de esos abandones, no hay mejor que un mexicano. Hacen de esos abandones, no hay mejor que un mexicano, pa' conquistar los corazones. Hacen de esos abandones, no hay mejor que un mexicano. Hacen de esos abandones, no hay mejor que un mexicano, pa' conquistar los corazones. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo Solamente la mano de Dios podrá castigarnos Las demás opiniones del cielo me salen sobrando Yo seré para ti nada más, te lo digo llorando Cuando tú me trajiste su amor, ya te estaba esperando Nadie sabe ni puede decir las cosas de amor Porque todo se entrega borrachos de amor en el mundo El corazón de mi mente llevo grabado que me ha jugado una buena traición Y yo a ti la vida te daré, pensando en tus caricias, pensando moriré Adolorido, adolorido, adolorido del corazón Como una ingrota, como una ingrota Que me ha jugado una buena traición Bueno señores, saludos a todos los que estáis aquí Estamos aquí en DPS Televisión de la mano de Joaquín Quintero y su mariachi Joaquín, muy buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en el Mercadillo ¿Cómo sientes a Punta Llana a vivir ese mundo mexicano? Bueno, buenos días a todos Lo siento mucho, muy, muy del corazón Porque la verdad que tanto Punta Llana como los sauces, barroventos y demás En Galafía, sienten y llevan muy dentro la música mexicana Claro que sí, en Canarias es una cosa que conecta muy bien Y crees que Punta Llana ha acertado, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí ha acertado Perfecto lo que han hecho Bueno, estamos a organizar un directo a todos los espectadores Que nos ven a través del canal internacional Saludos también a todos los mexicanos que nos están viendo en estos momentos Y lánzales un mensaje a todos los mexicanos que están fuera y que no han podido estar aquí Bueno, pues lanzaré este mensaje El mensaje que tienen una música maravillosa Que a los palmeros, por supuesto, nos llega al alma Y que sigan así, haciendo esa música para nosotros poder ejecutarla Gracias Claro que sí, Joaquín Quintero, gracias Y a todos ustedes que nos estáis viendo Viva México, lindo y querido Seguimos con la música del mariachi Joaquín Quintero, muchas gracias Gracias a ustedes, gracias, muchas gracias ¡Gracias! 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 Cantame una canción Al oído Y te pongo un cubata Con una condición Que me dejes abierto al cuerpo de tus ojos de la Loco por conocer Los secretos De tu dormitorio Esa noche canté Al piano del amanecer De tu dormitorio Dos clientes en bar Uno a uno Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me di que cuidado chavo Al te estás enamorando Luego todo pasó De repente Tú detrás mi espalda Y nos dieron las pies Y las sedes La voz y la una Y las dos Y las tres Y te subes a la buena Se encontró la buena ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras tanto La gente visitante Aprovecha para degustar La propuesta gastronómica El guacamole Los nachos Tacos mexicanos Burritos Y alguna salsa que otra ¡Qué buenos estaban los burritos! Una auténtica delicia Era tanta gente Y tanta degustación Que no sobró Ni una gota La cultura azteca Dio paso Al cierre de esta jornada De la mano De la charanga La huataca También con sus fantásticos Temas mexicanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!